Los programas regionales de enseñanza se crean para hacer realidad la igualdad ante la ley, que todos tengan acceso a la educación superior, y para aprovechar el talento de la juventud que vive en el agro de nuestro sector rural y así hacer realidad la revolución agraria y educativa. Con esta motivación, en el año de 1994, el Dr. Jacobo Carán Ortiz, rector fundador y creador de la Universidad Agraria del Ecuador, fundamentando el apoyo logístico a la revolución agropecuaria. De esta manera, servir a la comunidad agropecuaria, trasladando a la universidad desde la ciudad para situarla en los centros rurales y terminar con la disfuncionalidad de la educación universitaria, donde va a prestar un verdadero servicio a la sociedad ecuatoriana, implementando la educación rural universitaria. En concordancia y haciendo realidad la letra muerta del artículo 350 de la Constitución de la República, cumpliendo con la formación académica y profesional del agro, con visión científica y humanista, desarrollando la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas. Los programas regionales de enseñanza fueron diseñados para los 221 cantones de la patria, como una alternativa académica. Con los programas regionales de enseñanza, integramos a los electos democráticamente por el pueblo, y a la sociedad civil y organizaciones gubernamentales, entidades estatales y organizaciones no gubernamentales. demandamos la constitución de un Comité Procreación de los Programas Regionales de Enseñanza. Damos todo el apoyo tecnológico y logístico. El Triángulo de la Educación Solidaria, que son conformados por las autoridades selectas por el pueblo, Comité Procreación y la Universidad Agraria del Ecuador. Los humildes de la patria en los diferentes cantones rurales no pueden acceder a la educación superior en las grandes ciudades, por lo prohibitivo de los costos y lo que es discriminatorio con los pobres de la patria. No tiene quien los controle y le dedican tiempo a un panorama gris en el trago y en las drogas. Se han dado casos en que hay chicas que van con una mochila de ilusiones en la espalda y regresan con una mochila de carne y hueso por delante. Nosotros les facilitamos los estudios en su tierra, para evitar que cuando asisten a los grandes centros poblados, deserten un 30% de la juventud, que es la estadística existente. Los programas regionales de enseñanza son íconos y paradigmas para respaldar las propuestas del Presidente de la República, Lenín Moreno. La Agraria es la mejor universidad agropecuaria del país y ha brindado el apoyo logístico del sector agropecuario, con más de 15.000 profesionales graduados en tercer nivel, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, economistas agrícolas, ingenieros en computación, ingenieros en ambiental. La Agraria ha formado más de 3.000 maestros en ciencias, a un costo que es la décima parte de ir a estudiar al exterior. La Agraria ha formado 3.000 tecnólogos, en tecnologías que están disponibles para redimir a esta patria. Podemos dictar doctorados, y a este gobierno en el tiempo que le toque cumplir, puede vanagloriarse de formar a 5.000 doctores. En concordancia y cumplimiento con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los programas regionales de enseñanza son un apoyo logístico para el desarrollo al aparato productivo del país. Nuestros programas regionales de enseñanza se extendieron en siete provincias, Manaví, Guayas, Los Ríos, Chimborazo, Cañar, Bolívar, Pichincha, Teniendo como sede en las siguientes ciudades, El Triunfo, Naranjal, Ventanas, Balsar, Palenque, Palestina, Chunchi, Montecristi, Rocafuerte, Pichincha, Santana, Paján, Pedro Carbo, Salitre, La Troncal, Mocache, Alausí, Simón Bolívar, Santo Domingo y Penipe. Clausura arbitraria de nuestras tecnologías que causan lucro cesante de más de 20 millones de dólares invertidos para la educación superior. La agraria lo único que busca es la rentabilidad académica. Nuestros programas regionales de enseñanza están compuestos por edificios tipo greco-romanos que indican bloque de centro de información agraria que hace las funciones logística y biblioteca, bloque de aulas y edificios administrativos y salas para docentes, las mismas que se encuentran completamente implementadas, mejor que muchas universidades. Para una mejor educación y agricultores por profesionales de alto nivel, por estar ubicados estratégicamente para ofrecer capacitación en áreas específicas, reciben bachilleres que provienen de centros educativos con similares características cuyo nivel de conocimiento muestra una alta uniformidad, hecho que hace que esta movilidad de enseñanza se acerque bastante a la aspiración de la Universidad Agraria del Ecuador. Gracias a estos programas regionales de enseñanzas, se consolidaron los vínculos sociales y comerciales en los sectores del agroecuatorial. El daño causado a la población rural con el cierre de los programas regionales de enseñanza es irreparable, solo por el odio, el rencor y la envidia de no poder proponer ni ejecutar una obra de tanta magnitud, como lo hizo el doctor Jacobo Bucaramortiz, montando una infraestructura nacional en los cantones de la patria. Los programas regionales de enseñanza son una respuesta al grito silente del agricultor ecuatoriano que clama por educación, responden a la enseñanza en el agro, para que los jóvenes campesinos no tengan que abandonar las zonas de producción para ir a estudiar a las grandes ciudades. La actitud que viola los derechos humanos de la población agropecuaria y rural de nuestra patria. Este hecho es un castigo a la comunidad agropecuaria en nuestra patria, negando el derecho a la educación superior. Es inadmisible que maten los sueños y el derecho de la juventud agropecuaria en nuestra patria. 20 programas regionales de enseñanza implantó en el país la Universidad Agraria del Ecuador por medio de su gran líder, el doctor Jacobo Bucaramortiz. Tan solo subsisten dos de ellos, uno en Naranjal, que tratan de cerrarlo, y otro en el Cantón del Triunfo. Los programas regionales de enseñanza durante su funcionamiento incorporó al menos unos 3.000 tecnólogos y hoy desarrollan la agricultura y le dan apoyo logístico a la sociedad. Balsara, Palestina, Palenque, Ventanas, Pedro Carbo, Clausurados, Chunchi, Montecristi, Rocafuerte, Pichincha, Santana, Pajam, Simón Bolívar, Salitre, La Troncal, Mocache, Alausí, Penipe, Santo Domingo, Cerrados. Estos programas fueron creados por el doctor Jacobo Bucaramortiz y creemos que es menester permitir nuevamente su funcionamiento. Estos programas fueron creados por el doctor Jacobo Bucaramortiz